Cuando uno sufre por amor no es pasajero el dolor Se necesita de un tiempo y enfrentar ese temor Que uno se crea al pensar que es muy difícil empezar El día sin tener al bien a quien se quiera Yo a ella la amo de verdad y hoy que no está puedo pensar Todas las cosas que vivimos fue bonito disfrutar Yo te deseo lo mejor y aunque se acabe nuestro amor Yo nunca a ti, nunca te dejaré de amar Porque no puedo vivir sin ti, no puedo No ves que fue sincero, no quisimos tú y yo No puedo estar ya sin tu amor Porque me sangra el corazón si no te tengo a voz Dime qué hacer para calmar ya mi tristeza Porque sin ti de nada vale mi existencia No puedo estar ya sin tu querer Dime qué más yo puedo hacer si no te vuelvo a ver Me ofendí el aire y ya no puedo respirar Porque tu amor yo no lo tengo nunca más Nunca más Nunca más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo primero Nos vemos Vamos a ver Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver